Las banderas argentinas e italianas flamean por la llegada de Eva Duarte de Perón. El embajador argentino en Roma y la familia están esperándola. Con ellos la señora de Gasperi, el embajador Taliani y el conde Esforza, ministro de Relaciones Exteriores. Apenas el avión aparece en el cielo de Roma, un estremecimiento de emoción recorre la colonia argentina reunida en el campo. Son las 19 y 30 horas del 26 de junio. El aparato ha aterrizado, saludado por un frenético agitar de banderitas y pañuelos. El viaje de la presidenta se realiza en un Douglas especial de la Sociedad Fama. Los cuatro motores apagan su gran orquesta. Pillares de kilómetros de cielo no han fatigado a la bella embajadora que trae el saludo de la República Amiga. Lleva un vestido de seda negra con grandes dibujos blancos. Dos rosas repiten en el sombrero el motivo de su juvenil prejura. La acompaña su hermano Juan. Entre los primeros a recibirla se encuentra el conde Esforza y el jefe de la casa civil del presidente de Nicola. Pero los objetivos rivalizan con el ceremonial. Casi sofocada por la multitud que quiere hacerle sentir de cerca su homenaje, Doña Evita, rodeada por las autoridades, se dirige finalmente en el automóvil hacia la salida del aeropuerto. Se organiza un cortejo de casi 200 automóviles. El vehículo de la señora de Perón es rodeado por una escolta de honor. Y Roma va al encuentro de la huésped con los monumentos de aquella civilización latina que la patria de Edita Perón prolonga más allá del océano. Escuidino, embajada argentina, la multitud rompe los cordones. Quiere de ver de cerca a la presidenta. Casi darse cuenta de lo que los diarios y la radio le han narrado de ella. Desde el pequeño balcón, la presidenta distribuye sonrisas y saludos reflejados en las alas palpitantes de centenares de pañuelos. En la embajada se ha terminado, en el justo tiempo, un trabajo febril de tapiceros y decoradores. Un departamento especial ha sido preparado para la presidenta. El embajador, dotado de un fino sentido artístico, juzgó el departamento tal como era, poco adecuado para una huésped tan ilustre. Y 180 operarios, trabajando dos meses, cambiaron la fisonomía del interior del edificio. Vaticano. El pontífice ha recibido a Eva Perón según el protocolo de una audiencia privada para la esposa de un jefe de Estado. Ella desciende la escalera acompañada por el príncipe Rúspoli. La ciudad eterna es verdaderamente extraordinaria, repite la presidenta, mientras Roma le prodiga sus palacios, sus calles, sus interminables perspectivas. En el palacio Giustiniani, sede del jefe del Estado, un pelotón de carabineros presenta armas a la gentil huésped que concurre a un almuerzo íntimo invitada por el presidente de la República, don Enrique de Nicola. La incansable sonrisa de Evita se dirige después a una mesa a la cual nuestro objetivo no ha sido invitado. Plaza Venecia, tumba del soldado desconocido. El homenaje que Evita Perón se dirige a tributar a este combatiente de la otra guerra es un humano más que político. Aprovechamos su minuto de recogimiento para aclarar que, en su país, doña Evita lleva sobre todo su comprensión femenina, su generoso espíritu de asistencia. El corazón de la señora de Perón ha sido sacudido por un temblor de emoción por este humilde soldado italiano, símbolo de los sacrificios ignorados de millones de soldados de todas las guerras, ganadas o perdidas. Capitolio. Por primera vez en la historia capitolina, la comuna de Roma ofrece un recibimiento a una mujer. La huésped llega a la sala de los Horacios y los Curiacios. Lleva un vestido de seda estampado con flores, una capa negra con un capochón forrado en celeste. El comisionado de Césare le ofrece el saludo de la ciudad. Están entre los invitados los altos funcionarios del Estado, los representantes diplomáticos, el presidente de Gasteri, la aristocracia romana. Doña Evita responde reafirmando los vínculos de amistad entre los dos países que toman su nobleza de la misma civilización de origen. Invoca la ayuda de Dios para el resurgimiento de Italia. A la presidenta se le ofrenda una reproducción en bronce de la proslova capitolina, el codiciado y clásico regalo de Roma. Estamos ahora en el hogar infantil de Lungoté Bererripa. En estos años difíciles, Italia ha progresado mucho del punto de vista de la solidaridad social. A la vieja, humillante idea de la filantropía, se ha sustituido la más digna del socorro humano, que es un deber para quien da, un derecho para quien recibe. Señora de Perón, si los niños las festejan así espontáneamente, quiere decir que sienten en usted una amiga. Las maestras, las asistentes han hablado a los niños del honor de su visita. Al comisionado Wally, la señora de Perón asegura que la Argentina no olvidará la infancia italiana. Pero nuestros reporteros no se contentan con los programas oficiales. Explorando la ciudad, han sorprendido un auto y tras sus huellas, en un recogido y señor al restaurante, un almuerzo íntimo. La conversación con ella no la anguilese. El embajador argentino, Ocampo Jiménez, ofrece a la presidenta los frutos de Italia. Y poco después, un homenaje floral. Pero los de afuera de programa no han terminado. En la embajada, escondidos entre las flores, micrófonos y filmadoras. Entrevista con Sandro Palavichini, director general de la INCOM. Que en nombre de todas las mujeres argentinas que represento, sobre todo de mis queridas mis camisadas, les envío un abrazo fraternal. Y que sepan que yo, una mujer de pueblo, traigo a todos los países del viejo mundo y a las mujeres del viejo mundo, un mensaje de paz, de confraternidad y de amor. Que piensen que la República Argentina, nuestro presidente, el general Perón, está trabajando por la paz, por la justicia social, y porque sean todos felices con el trabajo, en lugar de luchas fraticidas que nos llevan a la felicidad de los pueblos. Gracias, doña Vita, por su mensaje. Noche. Los árboles de Villa Aldobrandini derraman frescas brisas nocturnas sobre el espectáculo. El programa se compone de audiciones de canciones italianas, según un deseo expreso de la señora de Perón, y de danzas de la Escuela de Baile del Teatro de la Ópera. Sentada entre Degasper y Esforza, la señora parece responder a las luces de las estrellas con el reflejo de su collar de diamantes. La tarantela le recuerda ritmos familiares a todo oído latino. Pero la función no ha terminado. Mujeres de las regiones de Italia, en sus tradicionales trajes, ofrecen presentes del artesanado local, casi un cambio simbólico con el mensaje de la visitante, que ella misma ha definido mensaje de fraternidad y de amor. En la ribera Ligure, la señora de Perón se concede algunos días de reposo, después de las fatigosas jornadas romanas. Pero no puede menos que responder al entusiasta saludo de la muchedumbre, que se reúne a donde ella se dirige. Toda Italia es encantadora, continúa repitiendo la señora de Perón, mientras la caravana de automóviles la conduce a Bordiguera. Aquí, en la inauguración de una obra de asistencia, la señora de Perón puede darse cuenta personalmente de cuán alta es la voluntad de los italianos de reconstruir y renacer. A lo largo de las calles, por todas partes, las aclamaciones y los vivas de la señora de Perón se renuevan en jubilosa serie. De nuevo en Roma. Estamos ya en el camino del regreso. La señora de Perón debe continuar su viaje por Europa para regresar después a la Argentina. Aquí pasa revista a la escolta militar de honor. La acompañan el presidente del Consejo de Ministros, de Gásperi, su señora esposa, que no obstante su breve permanencia, se ha hecho su amiga y el conde Sporza. La señora de Perón entretiene a sus amigos, en su último y cordial salucroquio. Él aquí con Sandro Palavichine, director general de la INCOM, tratando una estrecha colaboración entre Italia y la Argentina en el campo de la cinematografía. Todavía algunas declaraciones a los periodistas. Después, el grupo se dirige hacia el avión, ya listo. Son estos los últimos pasos de la señora de Perón en suelo italiano. A su lado está siempre la señora de Gásperi, que le lleva hasta el final el afectuoso saludo y el conmovido agradecimiento de todas las mujeres de Italia. Partiendo, la señora de Perón deja una huella imborrable de amistades y de afectos destinados a consolidarse con el tiempo. Último saludo a Roma, a Italia, y último saludo de los italianos a la ilustre huésped. El avión se encamina, lento, brillante, pausado. Un velo de emoción recorre a todos. Los ojos están fijos en el aparato que se aleja. Ninguno olvidará jamás las palabras y la gentil sonrisa de Eva Duarte de Perón, mensajera de amistad fraterna y de paz. El avión se encamina,